11 de la mañana, 4 minutos y otra de las ofertas, otra de las propuestas que tenemos para vos durante el fin de semana en el Coliseo Podestá es la presentación y la adaptación rioplatense de uno de los clásicos del teatro moderno, estamos hablando de la señorita Julia un clásico de fines del siglo XIX de Stringberg y vamos a hablar nada más ni nada menos que con una de las actrices, con la protagonista de la obra y una actriz muy joven, muy bella y muy reconocida Belén Blanco, buen día, ¿cómo estás? Florencia García Marín, te hablo, un placer hablar contigo ¿Cómo estás? Bien, muy bien, estoy a punto de empezar un ensayo Ah, bien, ya están en los últimos retoques, ¿no? Ah, bien Bien, esta es una obra que ustedes ya la vienen presentando hace un tiempo, contame cómo, nosotros sabemos que los clásicos cuando se vuelven a poner en escena en algún punto son resignificados y son actualizados Bueno, ¿cuál es la visión y la perspectiva que le están dando a la obra? Sí, es absolutamente cierto, digamos, no vas a hacer una obra de teatro para repetir una visión que hice, no sé, en otra puesta o con otro director Generalmente uno agarra el material y lo, digamos, y lo vuelve personal, ¿no? Trata de tener una mirada propia sobre el material y creo que aparte es un tema que es la diferencia de clases, básicamente, lo que trata la obra Un tema tan actual que nos atraviesa tanto que la verdad que es difícil no, digamos, no involucrarse y no tener una mirada sobre eso, ¿no? No querer decir algo La apuesta es una apuesta muy simple, digamos, está muy centrada con la actuación, en las vinculaciones de los personajes Entonces, y sí, es una obra que venimos haciendo ya hace un año, porque estuvimos, o un año y medio, pues estuvimos en Monterrey, empezó en Uruguay Es una coproducción con el Teatro Solís y después fuimos al Centro de Cultura de la Cooperación, estuvimos un poco de gira y ahora empezamos a hacer unas funciones así por, bueno, en La Plata, en Rosario, en fin, varias funciones por la provincia de Buenos Aires y, bueno, por el interior Belén, ¿cuáles son, para aquellos que, bueno, no han tenido la posibilidad de poder leerla, es una obra que ha estado en el cine, ha estado en series, muchos la han puesto en escena, en el teatro ¿Cuáles son los ejes y los temas que transita la obra? Y eso, eso es una problemática de clases, digamos, de la gente pública, es una hija de un condo que básicamente... ¿Vos sabés que te perdemos un poco la señal? ¿Existe la posibilidad que te cerques a algún otro lugar? ¿Ahí me escuchás mejor? Perfecto, sí ¿Sí? Sí, sí Hola, ahí, a ver... ¿Vos sabés que cuando te pones a hablar se corta un poco la señal? ¡Qué mal! Ahí, a ver, ahí te conectamos bien, a ver... Estamos hablando con Belén Blanco, ella es la protagonista, justamente, ¿no?, de este clásico de Stringberg que va a estrenarse en el Coliseo Podestá el sábado a las 21 horas, a ver si le enganchamos ahí a Belén Blanco Hola ¿Sí, ahí está, eh? Sí, perfecto ¿Sí? Sí, 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 ahí sí Bueno, no, lo que te contaba es que es un poquito el drama de una... la hija de un conde es que se enamora de un sirviente Entonces, es una obra en realidad muy simple, ¿no?, que forma parte de la trilogía como naturalista de Stringberg, que son tres obras que tiene Y sí, es una obra muy atractiva, digamos, que muchos directores quisieron contar y que muchas actrices y muchos actores quieren hacer porque los personajes son exquisitos, te diría Pasan por tantas cosas que son, ¿viste?, muy atractivos para un actor o para una actriz Vos sabés que he leído algunas declaraciones de, justamente, la directora, ¿no?, nada más ni nada menos que Cristina Banegas, una excelente directora y actriz Y en algún momento dijo, todas somos un poco señorita Julia, ¿cómo se interpretaría esta frase? Eh... quizás lo dijo referente a... no lo sé, pero sí, yo creo... por lo menos yo creo que, digamos, en un sentido, todos somos un poco señorita Julia Creo que hacía referencia un poco al Ni Una Menos, ¿no? O sea, hay un poco de violencia social en la obra, ¿no? Hacia la mujer es una obra, ¿viste?, que trata también un poco sobre eso, ¿no? Que pueda ser una mujer, ¿no? O sea, bueno, ahora en esta época quizás sí, ¿no? Igualmente surgimos mucha discriminación y... Y no creo que los problemas estén solucionados, digamos, con respecto a... a las diferencias... a las diferencias, pero... entre lo masculino y lo femenino y lo que podemos hacer las mujeres, digamos Pero... no sé, creo que se refería un poco a eso, pero también creo que todos nos sentimos un poco, Juan, por más que sea un perverso, finalmente con ella y que la deje sola, solísima Y ya se... bueno, termina muy trágicamente Pero también todos nos sentimos un poco inferiores, ¿no? En algún momento yo también creo que es un personaje que es... digamos, es una víctima de esta sociedad ¿Entendés? Es un... sí, es una víctima, ¿no? De unos sistemas que te... que te terminan como volviendo eso... asesino o ladrón, ¿no? Digo, ¿no? Del tanto... eh... por lo menos yo también a veces me siento un poquito Juan, ¿no? Que es el coprotagonista de la obra Vamos a contarle a la gente que la protagonista es una... una dama de alta clase que en una fiesta seduce al mayordomo Ajá Y pensó que eso iba a quedar ahí y sin embargo eso trajo tantas complicaciones que se convirtió en una tragedia, como dice el autor, una tragedia naturalista Sí ¿No? Porque es eso la obra... eh... y bueno, posiciona a la mujer en algún punto de una manera especial ¿Cómo preparás vos el personaje? ¿Cómo lo has preparado? ¿Cómo lo has madurado? Y es un personaje que... eso, ¿no? Es muy complejo y... ¿Cómo me preparo? Nada, he pasado muchísimo, hablo mucho con la directora y seguimos trabajando, ¿no? Es un trabajo, viste, que sea una obra de teatro con, digamos, de estas características, con este peso, con esta profundidad Son personajes muy complejos, entonces, para mantenerlos vivos siempre estás como un poco pensando en ellos, ¿no? Como... vivificándolos, pensándolos de nuevo, cambiando cosas Es un personaje que me gustó mucho hacer, la verdad, porque fue muy, muy duro Es... es... si bien, digo, la cinta Julia tiene como... es como muy... es muy divertida por momentos y... pero también tiene un gran dolor adentro Entonces, es un personaje difícil de atravesar, es como... eh... hacerlo carne, hacer lo propio, es como que hay que hacer un... no sé, hay que hacer algunas cosas para... para poder interpretarlo Pero no más cosas que haces con otros personajes, digamos, es parte de la tarea del actor, ¿no? Prepararse un poco, estudiar mucho y nada, y salir al escenario Velen, para cerrar... para cerrar la charla, la gente, cuando la va a ir a ver a señorita Julia, se va a encontrar, decís algo de humor en el personaje ¿Es una tragedia, podemos decir? Eso en sí, es una tragedia... sí, porque termina muy mal, pero también tiene un registro actoral que tiene que ver con lo notaruelista Por eso, él ha hablado de la... del... de la tragedia naturalista, que es un invento que hizo Stringberg ahí, digamos, que él llamó tragedia naturalista Pero... eh... sí, tiene mucho humor, todo esto sucede en la noche de San Juan, o sea, que es una noche de fiesta, de festejo, de descontrol... entonces... todo está, viste, intervenido por una fiesta Por momentos hay eso, ¿no? con mucho desbande... y creo que eso también, digamos, esa circunstancia también influye a... a lo que termina siendo en la tragedia, ¿no? Belén, muchísimas gracias por esta charla, nos veremos el sábado, si Dios quiere, el sábado a las 18, ahí en el Teatro Podestá, a las 21 horas Esta adaptación de señorita Julia, de August Stringberg, y bueno, nada más ni nada menos con la actuación protagónica de Belén Blanco y la dirección de Cristina Banegas Muchísimas gracias por esta charla, Belén, que tengas buen día Dale, un beso grande, nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!